Abran pato porque llego al capitán, mi click es una de las que más genera capital Bienvenidos al lugar donde quema el medicinal, cada frase que tiro es una nueva y original Trucha por si alguien se parda de vivo, David Plotting es la marca que te pone el abrigo Soy como el Real Madrid con Zidane y Figo, no le tengo miedo a nada aplastaría al enemigo Traigo cara que ando como DVD, tu novio se quedó en el pasado como el DVD Las gotas no son para los ojos, son de CBD, una güera y una roja como las de RBD Maestro de la ceremonia, estas rimas no se han visto por allá por tu colonia No fumo lo que fumo porque así no me da roña, le doy a la morrita también le doy a la doña Son varios sueños controlando este juego, no hay manera que se apague este fuego La bendición de la jefa por si pego, pase lo que pase sigo firme y me mantengo Ellos criticaron pero después me copiaron, eso no me quedó claro, les pregunto y no responden Ahora nos tiraron porque estamos caros, estamos haciendo baros We're starting from the bar, like you know, man Ellos criticaron pero después me copiaron, eso no me quedó claro, les pregunto y no responden Ahora nos tiraron porque estamos caros, estamos haciendo baros We're starting from the bar, like you know, man Mami estoy en Firepong, le anoto 50 como Curro, 50 como Lebron Esta lírica te aparte el mentón, vamos pa' la playa como Cafu Banton Cambio pa' el Canton, se forma el Rebentón Esos Plankton se creyeron Platón y les dimos Plankton Con los pies en la tierra y las notas en Japón Juro que Dapo no es mamón Vuelto pa' evolucionar y no soy Dishimon Páguenos la renta, no se haga Don Ramón Así relajado se la vive el viejón No existe disquera que me ponga en cajón De Argentina hasta México, una sola nación Quien me va a frenar, mamá me dio su bendición Los que criticaban no les presto atención Facturo más que ellos con un solo renglón Y cada vez escribo más cabrón Ya vimos de caminas porque puedes tropezar Este estilo sale caro, tú no lo puedes comprar Pa' empezar, pesa mucho y no lo vas de levantar Yo no vengo a escupe rimas, yo aquí vine a vomitar Cada vez que escribo mi mente se desconecta Solo somos yo mis recuerdos y la libreta Tu rap lo veo de lejos porque de cerquita apesta Mejor suelten los callos y hagan todos sus apuestas Me acuerdo que no había aposto nada por este vato Hoy trato de no quedar tirado en el asfalto Son tantos que me tiran con su estilo barato Novatos, no tienen level para este formato Perdona si me altero pero a veces me sucede Hoy le gusta lo que escucha pues le invito a que se quede Seguimos en el juego y no pensamos retirarnos No es el juego donde estamos ya nadie puede quitarnos Son varios sueños controlando este juego No hay manera que se apague este fuego La bendición de la jefa por si pego Pase lo que pase sigo firme y me mantengo Son varios sueños controlando este juego No hay manera que se apague este fuego La bendición de la jefa por si pego Pase lo que pase sigo firme y me mantengo Ellos criticaron pero después me copiaron Eso no me quedó claro, les pregunto y no responden Ahora nos tiraron porque estamos caros Estamos haciendo paros, we're starting from the bottom like you know men Ellos criticaron pero después me copiaron Eso no me quedó claro, les pregunto y no responden Ahora nos tiraron porque estamos caros Estamos haciendo paros, we're starting from the bottom like you know men Es el Dao con Arial Music Código y tren locote Haciendo rap para tus oídos 2020